Es un tiempo favorable, dice San Pablo, un caeroso, esta cuaresma, para vivir lo más sincero, lo más auténtico que tenemos, que nos constituye. Está en lo secreto, en lo escondido, allí, en el fondo, fondo, fondo de nuestro corazón. Allí, allí, allí tenemos que vivir, que bajar y estar en este tiempo. Decía San León Magno que esta construcción de la Iglesia, que es el sacramento de la Pascua, del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, claro que lo hace, que la construye Él, Él construye la Iglesia, pero no utiliza material inanimado, material sin razón y sin corazón, sin voluntad. Por eso, la cuaresma es exactamente la vuelta, la conversión a una relación sincera, profunda con Dios. La parte racional, la parte de la voluntad, es decir, según la Biblia, el corazón de todos nosotros, es enchufar otra vez el corazón para colaborar, dice San León Magno, en esta reconstrucción, en esta construcción, en este paso. Es verdad que todo lo hace Dios, lo dice también San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te va a salvar sin ti. Podemos decir que la cuaresma es un sacramento de la libertad, es como una fiesta de la libertad, es una celebración de la libertad, utilizada según el plan de Dios, la libertad que tiene Dios, que es amar, que es entregarse, que es escoger el bien del otro. Por eso, un marido, una mujer puede decir, te amo, te quiero, sinceramente, es decir, querendo y amando el bien del otro, que es Cristo, vivo en el otro. Y así por el hermano, por todo. Por eso, en eso se entienden todas las palabras de estos, de este día, de ceniza, donde los profetas llaman a conversión, no me interesa tu ayuno, no me interesa tu liturgia, y habla concretamente, ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo de ti? Tu corazón. ¿Y cómo se ve esto? Si comparte tu pan con el hambriento, si donas tu dinero a quien no tiene, etcétera, no se abre tu corazón. Siempre en la relación con el otro, pensando en el otro, abierto al otro. Esto es hacer la voluntad de Dios, no quedarse encerrar en nosotros mismos. Es muy, muy interesante, porque cuanto más bajamos en la intimidad, en este escondido de la palabra del Señor, que ve Dios, donde se juega nuestra relación con Él, donde se juega nuestra conversión en el corazón, donde se decide por el bien o por el mal, esto nunca se puede quedar allí como una visión intimística, pseudo-mística, donde yo me encuentro bien. No. Siempre esto tiene una prueba que se da de verdad la conversión, se da realmente el encuentro con Cristo. Estás utilizando tu razón, tu libertad, tu voluntad para el bien, orientando, abriéndote a Cristo, eso se ve enseguida en la relación con el hermano. No puedes tener rancores si estás abierto a Cristo. Es imposible, es imposible. Por eso dice aquí, en la primera lectura de la misa, termina, el Señor siente celo por su tierra. El celo que quema todo, es el fuego de Dios, que quema todo lo que nos impide ser suyo. Pero no quema nuestra libertad. Nos da muchas ocasiones, nos da muchos instrumentos y quita del medio muchos impedimientos a que nosotros nos convertimos y nos volvemos a Él. Pero no quita nuestra libertad. El celo de Dios, que es impresionante, que nunca se rinde, se queda parado frente a nuestra libertad. Pero ¿cómo se puede de verdad enchufar la libertad? ¿Cómo puedes tú, en tu corazón, entregarte a Dios, volverte a Dios, convertirte? ¿Cómo podemos? No es una cosa que se puede imponer. Tampoco es una bebé, ¿no? Es amor. El amor. Por eso está hablando de tu padre. Está hablando de algo de íntimo, de una relación primordial, de una relación original. Si uno se enamora, nadie le pone la pistola, un arma en la cabeza que dice, enamórate de esta chica. No, uno se enamora. ¿Por qué? Bueno, en un principio porque te gusta. Luego, más que la conoces, más te enamoras, más esto es la cuaresma. El Señor lleno de celo que se acerca a nosotros para que nosotros nos enamoramos de Él. Todo lo que Él hace para enamorarnos de Él. Ver, experimentar que nuestro corazón está hecho por Cristo. A pesar de que tenemos marido, no lo tenemos. A pesar de que tenemos hijos, no lo tenemos. A pesar de que tenemos jóvenes o viejos, misioneros o en una ciudad hacerlo la locura de todos los días. Lo que caracteriza nuestra vida es que estamos hechos por Cristo. Por eso, ayuno, limosna y oración no son leyes que hay que cumplir en esta cuaresma para llegar bien a la Pascua como una persona buena, lista para la Pascua. No, porque la Pascua es desde la muerte a la vida. Entonces tú tendrás llegar a la noche de Pascua descubriendo dónde estás muerto. Es decir, dónde necesitas de Cristo, dónde tu corazón, mi corazón, hecho por Cristo, está viviendo por el demonio, por la carne, por el mundo. Por eso ayuno, limosna y oración nos ayudan a entrar en el profundo de nuestro corazón y a ver que sin comer morimos. Que sin dinero nos morimos igual, de que sin hablar y sin escuchar la voz de Dios, su palabra, nos morimos. De hecho estamos muertos porque comemos cosas que nos dañan, empleamos nuestros bienes, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestro dinero para que nos mata y hablamos y dialogamos y rezamos y nos arrodillamos a crecer este mundo, a la carne, a los afectos, a los proyectos, a nuestro ego. Entonces luchar, combatir para descubrir otra vez que es la conversión en el profundo, en el profundo de nuestro corazón, en el escondido, que somos hijos de Dios. Que no podemos vivir sin esta relación existencial total con nuestro Padre por medio del Hijo, que es Cristo. Hijos en el Hijo. Listo. Pedimos al Señor que su celo de verdad llegue a enchufar en nosotros este deseo, utilizar verdaderamente nuestro corazón allí donde estamos incorruptos, allí donde estamos incorruptos, donde ha bajado el Hijo pródigo, allí volviendo en nosotros mismos, como es esta la conversión, y empezar a sentir hambre, como sentía Él, el ayuno, y preparar nuestras oraciones, como ha preparado el Hijo pródigo. Diré a mi Padre, no soy digno, es decir, un corazón hecho polvo, encontrido, un corazón humillado, como el del Hijo pródigo, y despojarnos, que es la hermosa, ¿no?, despojarnos de todo lo que tenemos, que de hecho la historia ya lo había hecho con Él, o sea, ya desnudo y sin nada, ¿no? De verdad, entrar en esta situación de desierto, de hambre, de soledad, que es la de la situación de nuestro corazón sin Cristo, y descubrir dónde y en qué este año necesitamos conversión para que Cristo venga, y se pueda esposar, casar con nosotros la noche de Pascua, llenar allí donde estamos vacíos, resucitarnos allí donde estamos muertos, quizás la relación con esta persona, quizás no aceptar esto de nuestra historia, quizás otras cosas, ¿no?, que el Señor nos ayudará a descubrir. Esta es la conversión, entonces nada de tristeza, es alegría, por eso dice, perfúmate, ¿por qué? ¿Qué hay de más gozosos, de más alegres, de más gratificantes que levantarnos, como el hijo práctico, para volver a casa, para volver a ser hijos, para volver a ser personas, para volver a ser lleno, completo, realizado, como imágenes y semejanza de Dios. Nada, en esto nos está guiando y esperando ya. Nuestro esposo.